Amigos, estamos de vuelta en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro y allí vemos que también están diciendo presente Michelle Galván y Pamela Silva, nuestras compañeras de Primer Impacto, programa que está cumpliendo 30 años. Pamela y Michelle, gracias por estar conmigo en este momento. Bueno, lo ha dicho muy bien Ricardo, Angélica, Pamela. Hace 36 años, Ricardo Montt, en este escenario, en ese momento y con ese gran tema, nació. Al igual que Ricardo, estuvieron en esa primera entrega de Premio Lo Nuestro. Es una referencia de éxito y constancia en la música latina. Y también nos espera un gran futuro. Queremos anunciar que empezando el próximo año y en honor a Omar Marchand, vamos a entregar el Premio Visionario de Lo Nuestro, que honrará precisamente a aquellos que están marcando el camino para futuras generaciones. Sus familiares presentes en esta noche. Todos los visionarios que logran dejar huella. Vamos a seguir sintiéndonos orgullosos. Y que la actividad la conozca perfectamente. Michelle Galván y Pamela Silva, mis compañeras de Primer Impacto, hablen ustedes. Yo las maquillé, yo las peiné y para mí estuvieron espectaculares. Díganlo contrario. Un poco, no sé si es rojo o era rosa el vestido. Era como un rosa. Era un fuchsia. Eso sí lo hubiera cambiado porque ya el fuchsia está afuera completamente. Ay, no seas envidiosa. No soy envidiosa, si el vestido está bonito. Sí, pero que tiene que ver el color. El color está espectacular. Espectacular. Chicas de impacto. De impacto.